Madrugada me ve corriendo Bajos de amor que empieza a color No me sale de su redombrando A la fuerza del aire trajo Un dolor que siento en el pecho Es mi alma que llena de amor Pienso en ti, tus brazos que están Tus besos y tu mano yo Donde voy, donde voy Esperanza es mi destino yo Solo estoy, solo estoy Por el mundo Por el mundo Dime Dime